Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el crack del Barça que está siguiendo Pep Guardiola para el Manchester City y el último favor del VAR, al Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona tiene interés en Yusuf Demir. El Barça, como hacen otros grandes clubes, no descuida la planificación de su futuro y en estos momentos de crisis económica, las soluciones pasan por mirar a la cantera, así como redoblar la apuesta por las nuevas joyas de menor coste que tengan el potencial para poder ser nuevas estrellas para el futuro. En el caso que ahora nos ocupa, tenemos que los culés podrían estar tratando el fichaje de una joya austríaca a la que siguen varios grandes del continente y hablamos en este caso de Yusuf Demir, centrocampista de 17 años del Rapid de Viena, cuyo agente estaba en la ciudad condal durante las últimas horas. Comentó así, No estamos en Barcelona por Yusuf Demir, sino por otro jugador al que también representamos, ha explicado Emre Ozturk en declaraciones a Spox, y es que este jugador ha sido ya objeto de deseo de clubes como Red Bull Salzburgo y Ajax de Ámsterdam. Con contrato hasta 2022, el joven austríaco podría ser del agrado del cuadro culé que se uniría a los citados y otros equipos en su seguimiento. Aunque por ahora haya negativas de su agente, tendremos que seguir atentos a esta pista y es que ayer hablemos de que el representante de Mustafi, jugador del Arsenal, estaba en Barcelona y ahora se habla también del representante de Yusuf Demir. Vamos a hablar ahora, chicos, del interés del PSG por uno de los jugadores que también pretende el Barcelona, de Antonio Rüdiger. El Chelsea, que ha quedado emparejado con el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, recuperó la sonrisa en la Premier League gracias a su triunfo contra West Camp United en el derbi de Londres. Tras la victoria en Stamford Bridge, Frank Lampard, míster de los británicos, respiraba aliviado por superar el pequeño bache de resultados a raíz de las derrotas previas con Everton y Wolverhampton Wanderers. Aún y así, la actualidad es lo que manda, por lo que conviene centrarse de lleno en la ventana de transferencias de invierno, la cual dará su pistoletazo de salida a comienzos del mes de enero. En ese sentido, da la sensación que una de las piezas del elenco de Lampard, que no está gozando de demasiado protagonismo en el Chelsea, podría tomar la puerta de salida con la finalidad de recuperar la confianza en su juego. Hablamos de Antonio Rüdiger, zaguero que protagonizó un gran número de rumores y especulaciones durante la sesión estival del mercado. Por tanto, volvería a ser protagonista de cara a las siguientes semanas, siendo una de las alternativas que contemplaría el Barcelona de cara a fortalecer el eje de la defensa, en concreto, en la parte central. Sin embargo, los culés se toparían con mucha competencia en la carrera por el germano. De acuerdo a las informaciones difundidas por Le Parisien, fuente de referencia en Francia, el Paris Saint-Germain que cruzará su camino con el Barça en la Champions, también estaría pendiente del malestar de Rüdiger en el Chelsea. Es por ello que haría lo indecible por anticiparse en la contratación del de Berlín, siendo, según el citado medio, una expresa petición de Thomas Tuchel, míster de los galos. Por tanto, chicos, muy malas noticias, porque el potencial económico del Paris Saint-Germain es muy superior al que tiene el Barcelona. Vamos a hablar ahora de unas declaraciones brutales de Puyol sobre Leo Messi. Y es que la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona se vio potenciada en la última década con los grandes duelos entre sus grandes estrellas históricas, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El debate sobre quién es mejor ha sido una constante a lo largo de los últimos años. Carles Puyol, ex-capitán del cuadro azulgrana, lo tiene muy claro y considera que el rosarino con el que compartió vestuario no tiene rival. Comentó Puyol lo siguiente, Si me preguntas quién es Michael Jordan, te diré que es el mejor jugador de la historia del baloncesto. Creo que Messi tiene el mismo estatus, es el mejor futbolista de todos los tiempos. Aseguró en gol. De igual manera, el que fuera zaguero del Barcelona lanzó un pequeño dardo a los hinchas del Real Madrid y comentó Se suele hablar de que si Michael Jordan es el mejor de la historia y todo esto son opiniones, y en ocasiones es difícil ser objetivo. Es difícil para un aficionado del Real Madrid reconocer que Messi es el mejor, apuntó Puyol. Por último, al ser cuestionado sobre el logro de Messi de superar el récord de Pelé de más goles con un mismo club, Puyol mostró su deseo de que en un futuro esta gran marca pueda ser de nuevo batida por el bien del deporte y dijo ahora mismo, diremos que no. Pero espero que en el futuro haya alguien mejor que Messi para el fútbol y los amantes del deporte sería una gran noticia que ocurriese porque veríamos cosas increíbles. Por tanto, chicos, esta es la opinión de Carles Puyol. Vamos ahora a hablar, chicos, de nuevo del VAR y de una jugada también muy polémica que favoreció de nuevo al Real Madrid. Como ya sucediera en los dos anteriores partidos del conjunto merengue frente al Atleti Club de Bilbao y el Eibar, el Real Madrid no ganó sin polémica arbitral este miércoles al Granada en el Alfredo Di Stéfano con 0-0 en el electrónico. Poco antes de que se llegase el descanso, Casemiro agarró de forma más que sospechosa a Iangel Herrera en el lanzamiento de una jugada a balón parado. La acción se dio en el interior del área y la repetición dejó claro que hubo agarrón del brasileño al venezolano, pero aún y así el VAR determinó que el lance del juego no fue suficiente para que se pitase la pena máxima. El banquillo del Granada explotó, pidió encarecidamente que se señalara el penalti y en la posterior jugada el colegiado enseñó una cartulina amarilla a Diego Martínez por protestar. Así acabaron los primeros 45 minutos con un Real Madrid beneficiado de nuevo por una acción más que polémica y que está dando mucho que hablar en las redes sociales. El analista arbitral de marca, Andújar Oliver, no ha dudado en asegurar que la infección de Casemiro debería haber sido castigada con penalti, teniendo en cuenta el baremo que están usando los colegiados en lo que va de temporada y comentó, para mí es penalti de Casemiro. El centrocampista del Real Madrid se desentiende del balón y agarra al futbolista nazarí, una acción que el colegiado no puede apreciar en el campo, pero en el que debe intervenir el VAR para sancionarlo. Pero sostuvo así Andújar Oliver en declaraciones concedidas al programa El Marcador de Radio Marca, donde dejó patente su opinión y fomentó aún más el debate. Por si fuera poco, cuando se acercaba el final del partido y el Granada buscaba el gol del empate, un disparo de Jorge Molina pareció ser desviado por el brazo de Casemiro. La jugada fue revisada por el VAR, pero tampoco se pitó en esta ocasión penalti en una acción menos clara que la del agarrón a Jangel Herrera, puesto que con la repetición no se pudo discernir del todo si el balón tocó el brazo de Casemiro o el muslo. Sea como sea, el caso es que el Granada no se rindió y luchó hasta el final por arañar algún punto en el Alfredo Di Stéfano, aunque sin suerte, con todo el equipo agolpado al frente del ataque, el Real Madrid lo aprovechó para lanzar un contragolpe que finalizó con la segunda y definitiva diana del compromiso. Obra de Karim Benzema con un disparo raso y colocado. Por tanto, chicos, de nuevo polémica. Aquí podemos ver el agarrón a dos manos de Casemiro, al jugador del Granada dentro del área, y es que incluso el árbitro del diario Marca, prensa de Madrid, lo dice claro, es penalti. Y seguimos, por tanto, con los favores arbitrales al Real Madrid. Vamos para acabar, chicos. Hablar del interés que tiene Guardiola por Ricky Puig, y es que el Barça está intentando convencer a Ricky de que firme un nuevo contrato en el club con el Manchester City de fondo. Y es que la continuidad del joven mediocampista en el Camp Nou está en duda. En este momento, dada su situación actual en el primer equipo, Ricky Puig ha tenido problemas para establecerse en el primer equipo con Ronald Koeman esta temporada, a pesar de una serie de lesiones, lo que significa que otros jóvenes han tenido oportunidades. De hecho, varios informes han indicado un problema con el entrenador Ronald Koeman, y recientemente se reveló que el holandés acusó a Ricky de filtrar información del equipo a principios de esta temporada. Todo eso significa que la probabilidad de que se quede en el club está en duda. En este momento, con una salida más probable que él firmando una renovación. Eso sería una verdadera bomba en el mercado de fichajes y varios equipos importantes se están posicionando para asegurarlo a bajo precio. Uno de ellos es el Manchester City, que ha mirado al centrocampista de la cantera del Barcelona, que estará disponible para negociar un fichaje gratuito para el verano que viene a principios de enero. El Bayern de Múnich también está en la mezcla por el centrocampista, que dicen que podría terminar su tiempo con el Barça, a pesar de que alguna vez fue considerado el futuro del club y un potencial jugador clave en el futuro. Sin embargo, de lo que todo este informe no parece saber, o convenientemente se ha olvidado, es que el Barcelona tiene la opción de prorrogar el contrato de Puig por dos años. Eso significa que no corren ningún peligro de perderlo en enero, o de hecho, en cualquier momento, en el futuro cercano. Por supuesto, eso no significa que el Manchester City no esté interesado. De hecho, sería sorprendente que no se les diera la mayoría de los encargos del club, que tienen estrechos vínculos con el Barcelona, de una forma u otra. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del Manchester City por Ricky Puig. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un me gusta al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!